¡Muy buenos días traders! Buenas tardes en Europa. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Soy Juan Alberto Maldonado, fundador y director de Club de Capitales. Es un placer compartir con ustedes este análisis en mercados en vivo. Vamos a ver varios instrumentos que son interesantes para este ciclo del mercado. Las ondas de Elliot son, es un análisis, la teoría de ondas de Elliot es un análisis que nos permite conocer dónde estamos, entender el comportamiento del precio actual y tener una proyección del precio hacia el futuro. Esto nos brinda una ventaja en una industria donde ventajas es lo que más necesitamos tener porque el asunto con el mercado es que la mayoría de los traders pierden una cantidad de su capital todos los días y por ese motivo debemos tener muchas ventajas en estos mercados para poder salir adelante. Y Elliot Wave es una de esas ventajas. la teoría de ondas de Elliot nos permite conocer ese estado actual del mercado. Así que manos a la obra comencemos en el marco de tiempo diario nuestro análisis del día de hoy. En el euro estamos en una tendencia bajista, estamos en corto desde esta zona. Fue mi primera entrada y aquí fue la segunda entrada. Yo ya cerré ese trade, ya lo tengo completo, pero les muestro por aquí, eso fue más o menos en... eso fue más o menos a principios de junio, finales de mayo. Este es el canal de telegram que nuestros clientes tienen acceso en las membresías platino y diamante. Entonces aquí está. Ese fue mi primer trade del 2234 en mayo 26 y luego en junio primero le volví a vender el euro en el 2235, es decir, dos posiciones, una en esta X y la otra en esta X. Ahora que todo este ciclo pasó, vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a utilizar esa misma sabiduría que nos deja cada trade, en este caso el techo, para replicar en el piso. Y hay mucho que tenemos que ver para tener un plan consistente. Una de las situaciones es que claramente la actividad institucional lo que está haciendo es atrapando los dos lados del trade. Aquí lo podemos ver. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todo este movimiento que es ventas, cierto, es un movimiento de tendencia bajista. Es decir, ¿de dónde está la liquidez? La liquidez va a estar aquí en todo esto y la liquidez va a estar aquí en todo esto. Esos son dos puntos de liquidez que este movimiento nos deja. ¿Por qué? Porque aquí hay stops en esta zona. Hablando un poco del ciclo institucional, tenemos stops. El mercado va por ellos, saca, limpia liquidez, regresa y ahora va por estos stops. Va de lado a lado. Y el plan es que una vez limpie liquidez, ya vamos a ver y vamos a hablar un poco de qué tan profundo puede ser esto. Vamos otra vez a repetir el ciclo para llegar aquí a esta zona y limpiar la liquidez del alto anterior. Y este es el swing que yo me quiero concentrar plenamente ya que estamos tan cerca del objetivo para entrar a comprar euros. Igual que se vende acá y se tuvo un gran trade, vamos a hacer lo mismo de ahora en adelante para comprarlo y llegar al alto anterior. El primer objetivo va a ser 22.50. Yo quiero dejar una fracción, puede ser un tercio, un cuarto del trade para mantenerlo porque esta vez considero que vamos a romper y vamos a subir más allá. Entonces, una de las maneras de entender lo que el precio está haciendo es utilizando el perfil del volumen. Ustedes en mi canal de YouTube encuentran el curso completo del Volume Profile. Sabemos que el volumen no es posible obtenerlo para el mercado Forex. Es una realidad. El mercado Forex, al igual que las criptos, entre otros mercados, son mercados over the counter, OTC. Es decir, que no están regulados en una bolsa única como si son los futuros. Los futuros en Estados Unidos del CME, por ejemplo, están todos en una misma bolsa y podemos conocer el volumen. Pero en este caso es diferente porque en este caso el euro no tiene esa ventaja. Entonces, para eso utilizamos el Volume Profile. En estos casos también se pueden hacer estudios con Tick Volume que aproxima, ¿no? Nunca va a ser el volumen real porque es imposible conocerlo, pero aproxima el volumen del mercado. ¿Cómo lo hace? ¿Utiliza el Tick Volume? No. Utiliza... Bueno, sí hay un cálculo de Tick en realidad, pero no el Tick Volume, sino analiza cada Tick. Y básicamente lo que hace este indicador es que nos muestra dónde está concentrado el precio la mayor parte del tiempo. Miren que no está utilizando volúmenes de bolsa, ni está trayendo niveles del broker, nada de eso. Si usted hace un perfil del volumen con el broker que sea, le va a dar lo mismo, porque él mide el tiempo que el precio dedica o se mueve en cierto nivel. Y esta línea roja, llamada el Point of Control, pues todos los detalles los pueden ver en el curso gratuito que yo tengo en canal de YouTube. Son dos clases magistrales fantásticas acerca de este tema. Pero esto nos quiere decir que es el punto justo del mercado. Y básicamente la misión de nosotros, con el perfil del volumen, es comprar cuando el precio está lejos del punto de control. Y ahí es donde estamos entrando en el euro. Pero después, para saber en qué punto, porque noten que qué quiere decir lejos, pues aquí estuvo lejos, entonces compro aquí, o aquí estuvo lejos, entonces compro aquí, o aquí estuvo lejos, o aquí estuvo lejos, o aquí estuvo lejos. Pasa casi lo mismo que con las divergencias, que un mercado puede ser divergente por mucho tiempo y pues no hace nada, sigue su tendencia. Entonces, es esto más la teoría de ondas de Elliot. Porque en ondas de Elliot nos está diciendo, hey, cuidado que esto todavía no ha terminado, esto le hace falta caer. Y también todo el ciclo institucional del precio. Que sabemos que necesita llegar hasta esta zona. Entonces, en ese orden de ideas, lo que el perfil del volumen nos está diciendo, es que ya estamos en zona de comenzar a pensar en largo. Mas no nos está diciendo que compremos en este momento, ya les voy a decir exactamente, yo cómo voy a comprar el euro. Porque ese es otro tema. El tema analítico, que nos dice dónde estamos. Y el tema del trigger, del gatillo, de la entrada y de la administración de ese trade. Son temas diferentes. Entonces, 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 pasemos de nuevo a nuestro conteo, y vamos a realizar el plan. Ya podemos apreciar que en el marco de tiempo diario, este nivel es importantísimo. Y aquí el plan, básicamente, es el siguiente. Si estamos buscando una entrada muy fácil, libre de estrés, lo que necesitaríamos ver acá es esto, que el precio rompa, explore, aquí saca stops, aquí saca stops, regrese, regrese, ¿qué quiere decir? Que en el marco de tiempo de una hora, tengamos una vela cerrando por encima de este nivel. Listo. Esa es la entrada 1. Y esto es una buena estrategia, porque no debemos preocuparnos qué tan profundo es este movimiento. Si es más profundo, nada, la misma estrategia. El stop se deja debajo del low. Y vamos con un 1%, vamos con menos. Esa es una primera entrada. Y si no la perdimos, supongamos que todo esto pasó en una sesión donde estábamos descansando, donde no estábamos enfrente de nuestro gráfico difícil, estamos hablando de gráficos de 4 horas, de 1 hora, pero bueno, supongamos. Entonces, después viene la onda 1. Aquí es la primera entrada, entrada número 1. A ver, cambio de color para que no nos vayamos a confundir. Entrada número 1. Y una vez que la onda 1 se complete, vamos a tener 3 ondas aquí para la onda 2. Las dibujo un poco mejor. Vamos a tener aquí 3 ondas para la onda 2. Y aquí va a ser la segunda entrada. No estoy diciendo que debamos tomar todas las entradas. Les estoy mostrando dónde son las entradas. Ya les digo un poco de estrategia de cómo utilizar esto. Puede que yo entre con mi posición full, completa, en la primera. Vamos a ponerles números. 1, 2, y la tercera es cuando el precio rompe 1. Sí, esta es la tercera entrada. El patrón 1, 2, 3. Entonces tenemos 1, 2 y 3. 3 entradas. ¿Qué quiere decir esto? Porque algunos traders buscan unas reglas muy exactas, casi como una receta de cocina. Y en el trading eso está mal. ¿Cierto? Porque sobre todo cuando estamos en un nivel básico, un nivel intermedio, queremos eso en la receta de pastelería, ¿cierto? Así exacta. Que nos digan los gramos de azúcar, los gramos de harina, el tiempo en el horno, la temperatura en el horno. Sí, y creo que aún así, la verdad nunca he hecho eso, pero creo que aún así eso no es tan fácil, ¿no? Así si usted sigue la receta de cocina exacta, puede que su pastel, o las galletas, o cualquier cosa que usted esté cocinando, no le salgan como en el libro. Aún así en un arte tan exacto, ¿no? Ahora imaginen en el trading. Entonces estas son las entradas. Y hay muchas variables que nosotros podemos elegir. Por ejemplo, en mi caso, yo entro con mi posición completa aquí en entrada 1. O si está, o supongamos que esto sea un gráfico de 15 minutos y no alcancé a entrar ahí porque estaba descansando, porque todo esto sucedió en la noche, en la madrugada. Entonces veo en la mañana siguiente que aquí está el precio y entonces le entro en la segunda. Rara vez entro en la tercera. La tercera se la recomiendo a los novatos, a los principiantes, a quienes están empezando, pueden utilizar la tercera entrada, porque la 2 y la 1 son más difíciles. Son más difíciles. La 1 es la más difícil, porque aquí estaríamos haciendo trading como los bancos, como los comerciales. Los que vemos en el reporte es COT los viernes. Los comerciales. Si ustedes revisan la actividad comercial del COT, del reporte COT, van a ver que ellos compran los bajos. Entonces estaríamos prácticamente haciendo trading bancario, comercial en entrada 1. En entrada 2, ya es como una entrada intermedia, porque tenemos la información de los compradores al lado izquierdo. Y en entrada 3, ya es el público, el público en general. Pero igual es una buena entrada. Esta es buena cuando se está aprendiendo. Listo. Pero pasemos a detalles más exactos, porque mientras tanto, mientras esperamos todo esto, puede haber trades internos. ¿Por qué no? Vamos al de una hora y planeamos algo. Entonces, en el de una hora, el plan principal es que el euro siga su caída, ¿cierto? Alcance estos lows, vaya más allá del 1.17, 1.16.80, 1.16.50, no sabemos. Donde quiera él ir, tranquilo, puede ir a hacerlo. Y una forma de participar en este swing bajista es de la siguiente manera. Debemos esperar que el precio suba. Sería paso número 1, para quienes buscan la receta exacta. Entonces, paso número 1, que el precio suba aquí, ¿cierto? Paso número 2, que el precio haga un rejection de esta zona. Es decir, que falle en buscar nuevos compradores en el ciclo institucional. Ahorita le hacemos un perfil del mercado para que ustedes vean lo que estamos esperando. Y el siguiente paso es vender aquí. Validando. ¿Se va a vender aquí cuando el precio rompa? No. No se va a vender allí. No, 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 no. Necesitamos que el precio regrese y aquí sería la venta. El stop estaría por encima del alto. Entrada 1, entrada 2, entrada 3. Tres entradas, fácil. Entonces, si usted está empezando, si usted quiere buscar algo más seguro, pues vaya por la entrada 3. Una vez que domine la entrada 3 y ya usted sea exitoso con la entrada 3. Entonces, pase a la entrada 2. Y una vez que usted sea exitoso, usted le puede llevar unas buenas semanas, ¿no? Cada persona tiene una curva de aprendizaje muy diferente. Hay personas que nunca lo logran. Hay personas que lo logran muy rápido. Hay personas que lo logran con más esfuerzo. Cada persona tiene una curva de aprendizaje muy diferente. Entonces, aquí estaría la entrada. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si el euro en este momento cae para hacer ese ciclo que estamos viendo en diario más abajo? Pues no entramos. No entramos en ese trade. No le vendimos. Sí, no le vendimos. Eso es todo. Entonces, hay quienes dicen, bueno, muy interesante, pero ¿qué tal que yo quiera hacer scalping? ¿Qué tal que yo quiera buscar el final de esta B de Elliot? ¿Cierto? Buscar el final de esta B y comprarlo porque yo quiero hacer scalping o quiero hacer day trading. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Bueno, entonces, ahí ya estamos hablando de un trade diferente. Estamos hablando de un trade de un marco de tiempo más pequeño, 15 minutos, 5 minutos. Entonces, aquí estamos. Noten que los mercados son fractales. Entonces, aquí estamos y la onda B se encuentra activa. Entonces, ¿qué hacemos? Validamos la onda B. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo hacemos para validar esa onda? ¿Qué hacemos allí? Entonces, repetimos el proceso. Entonces, tenemos un ciclo, tran, un retroceso y aquí estamos en el otro ciclo. Entonces, una estrategia que a mí me gusta utilizar para estas validaciones es que vamos a utilizar un nivel de soporte donde terminó el primer ciclo de la correctiva. Cuando el precio sale, por ejemplo, como aquí y regresa, esta sería una compra. Ya estamos hablando de un day trade, casi un scalp. Miremos la distancia. Si yo hubiese comprado aquí en el 1740 y dejo mis stop loss aquí en el 1725, son 15 pips. Prácticamente un scalp o un day trade. ¿Cierto? Entonces, en este caso, el trade no me funciona y me llega el stop. Cuando estamos haciendo scalping, debemos utilizar stops más pequeños todavía, ¿no? Por ejemplo, un 0.2%, 0.3% y cuando estamos haciendo swing, podemos ir con un 1%. ¿Sí? Porque no olviden que aquí el ruido tiende a ser estas jugadas más seguido, pero eso es una entrada y entonces el precio sigue bajando, acelera, aquí tenemos unas velas fuertes, ¿no? Esta vela roja está fuerte, aquí lo ideal es que el precio haga algo como esto, tan, 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 y una entrada agresiva, ya que estaríamos haciendo scalping, sería aquí trazar nuestro soporte al final de la línea de la vela roja, trazamos aquí, esperamos que exista un proceso de acumulación institucional, miren el slope que esto debe tener, ¿cierto? Es un slope, una pendiente perezosa y se puede comprar aquí, o, otra opción sería comprar aquí cuando tengamos otra velita que rompa este nivel, porque igual el proceso de acumulación viene estando un poco agresivo, pero está aquí, ¿no? Eso sería, ese sería mi plan, y si no me gusta mucho, pues no hago el trade en el euro, busco otra cosa, sí, pero siempre tenemos que tener un plan, siempre tenemos que tener un plan, y aquí es donde estarían los objetivos, entonces objetivo número uno del scalp está aquí, objetivo número dos del scalp está aquí, objetivo tres del scalp está aquí, ahí ya se convertiría prácticamente en un day trading, ahorita el S&P está cayendo fuerte, necesitamos que el S&P comience a mostrar señales de reversa antes de comprar este euro, para hacer el scalp, pero bueno, ahí están los puntos de entrada, y eso sería todo, entonces noten cómo los mercados son fractales, y podemos planear trades en diferente nivel, entonces tenemos un trade principal, que es el que yo estoy buscando ya desde hace varias semanas, planeando lo mejor, porque aún no estamos en el nivel, que es aquí en el diario en comprar en esta zona la reversa, tenemos un, este puede ser como el plan de largo plazo, tenemos un plan de mediano plazo, que es, o prácticamente corto plazo, que si el precio sube aquí y hace esto lo vendemos, y tenemos un plan de corto plazo, que es, si el euro va a hacer ese movimiento, sabemos cómo validarlo con un alto nivel de probabilidad, para subirnos en este impulso, y ahí comenzar el plan de ventas, así es que se hace trading con las ondas de Elliot, y qué pasa si el precio aquí acelera y sigue, pues si acelera y sigue, no nos va a marcar entrada, si ven la diferencia, entonces este sería la B, nos tocaría hacer aquí una maniobra para forzar un poco el impulso que se ve muy claro para volverlo una correctiva, tendríamos que hacerlo, pero ahí no hay perjuicio, y simplemente ya nos venimos a concentrar aquí en la compra en esta zona por debajo del 1.17, si, paso a paso, validando paso a paso lo que vamos viendo en el precio, qué más podemos ver que está interesante, veamos el Bitcoin, veamos el Bitcoin, a ver qué está pasando, algo más aquí que les tengo pendiente, el perfil del mercado, de la parte del retroceso aquí en el euro, volver aquí más pequeñito, vamos a 30 minutos, puede ser, y podemos hacer el perfil, el perfil, si, desde acá hasta el precio actual, a ver qué está pasando, listo, entonces, ¿dónde está recargada la actividad institucional? Arriba, si bien, este es un, hasta el momento es un tipo P, el perfil, cierto, es un tipo P, y que se puede convertir en un tipo D, una vez que el precio suba, entonces, si el precio sube, se hace un rejection, y sube, entonces, vamos a tener más actividad institucional aquí, cargada en la mitad, y ahí sería la oportunidad, pero con este euro bajando de esa forma, pues la compra claramente no está, vamos a ver si rebota, y si rebota es agresiva, entonces no es tan chévere, no es tan interesante entrar en ese trade, pero si sube allá, si va a ser muy interesante, es decir, esa venta va a ser mucho mejor, y así es que validamos paso a paso, veamos el bitcoin, el bitcoin es muy interesante, porque podemos hacer el ejercicio de las tres entradas, y aquí podemos hacer un ejercicio adicional, que es el de las cajas de momentum, miren esto, si yo tomo el último high del mercado, este ejercicio se los he hecho a mis clientes esta semana y les ha gustado mucho, entonces si yo voy de high a high, es decir, de alto a alto, tengo esta caja, ¿cierto? si yo voy de alto a alto, tengo esta caja, y si yo voy de alto a alto, aquí, tengo esta caja, es que es tan diminuta, listo, entonces claramente, podemos decir que estamos en una tendencia al alza, ¿cierto? si quisiéramos dibujar como una escalera, donde estos se dan los escalones, y entonces ¿qué pasa? ¿si? entonces ¿qué pasa aquí? el precio está convirtiendo estas cajas cada vez más pequeñas, si lo ven están pequeñas las cajitas, pequeñitas esas cajas, ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que hay pérdida de momentum, y noten que no estamos viendo aquí nada de indicadores, ¿los indicadores son malos? por supuesto que no, lo que pasa es que y los indicadores los utilizamos todo el tiempo y son perfectos y son muy buenos, pero con el price action también se pueden ver muchas cosas, ¿no? entonces esa pérdida de momentum quiere decir que cuando el precio sube, pues ¿qué pasa con la demanda? ¿cierto? eso es economía súper básica, entonces aquí tenemos el precio, aquí podemos hacer el tiempo, hay quienes lo explican con volumen, como sea, esa es la curva de demanda, entonces a medida que el precio sube, la demanda baja, a medida que el precio sube, la oferta se incrementa, ¿cierto? esto es economía súper básica, entonces ¿por qué estas distancias de demanda se van volviendo más pequeñas? aquí era grande y se va disminuyendo la demanda, aquí lo podemos ver cómo se disminuye la demanda, porque recuerden que el precio sube y la demanda cae, entonces para confirmar oferta en los altos, ¿qué es lo que debemos comenzar a ver ahora? que apenas está comenzando, aquí tenemos un low, entonces vamos a comenzar a construir cajas aquí abajo, aquí el precio va a hacer su retroceso, ¿cierto? y hace esto, y hace un retroceso, y hace esto, entonces las cajas se van convirtiendo en algo más grande, y ahí es cuando la oferta se está ampliando, hasta que se va volviendo más pequeña, porque este gráfico de oferta y demanda es como funciona el precio para cualquier cosa, cuando ustedes están en la universidad estudiando temas de cómo establecer el precio de su producto, les van a hacer un gráfico de oferta y demanda, y les van a decir donde tengamos la curva que se intercepta, pero pues ya naturalmente para entrar en temas más avanzados, pues estas curvas se van desplazando, pero bueno, no vamos a entrar en eso en este webinar, entonces en el bitcoin, tenemos esas cajas perdiendo momentum y doble techo, entonces esta mañana yo les comentaba a mis clientes, bueno, miren, primera entrada, puede ser incluso esta velita roja o esta velita roja, ¿cierto? Primera entrada la agresiva, esto yo no lo tomé, pero eso hubiera sido la primera entrada, y ahí que tenemos nombre de este patrón para que hagamos un breve repaso de patrones de velas, de estas tres velitas, estrella de la noche, evening star, muy bien, entonces tenemos onda 1, no estoy seguro si terminó o puede bajar aquí un poquito, no importa, pero es el primer ciclo, eso no nos interesa mucho en este momento, y luego ¿qué? A, B y C, entonces entrada 1 fue esta agresiva, entrada 2 es esta de aquí, entrada 3 para el corto es esta la de aquí, ¿cuál es la más fácil? La 3, ¿cuál es la más difícil? La 1, ¿cuál es la intermedia? La 2, ¿cuál es mejor? Todas son buenas, todas son buenas, si, esta metodología la inventé para poder brindarles diferentes entradas y ser un poco más flexibles a la hora de entrar en nuestros trades, que a veces no los perdemos, pero ya perderse 3 una aclaración que les hago con la tercera entrada es que como es el peor precio del setup el mejor precio va a ser la 1 el precio intermedio es la 2 y el peor precio es la 3 como aquí estamos intentando capturar una onda 3 la onda 3 tiene que acelerar entonces si usted el precio le comienza a acelerar y le hace algo como esto sálgase o sea si el precio regresa aquí sálgase eso fue todo con una pérdida diminuta porque no olvide que la onda 3 no debe mirar atrás es como si yo comprar aquí mire el precio tiene que irse si lo ve pero por ejemplo si yo vendo aquí cuando la vela está viva cuando la vela está roja y yo vendo aquí y la vela me cierra así yo ya dejo mi stop loss aquí muy pequeñito o lo cierro de inmediato porque no era la idea si esta era la onda 3 él tiene que romper y acelerar son detalles y tantos detalles ustedes pueden aprender todos esos detalles con nosotros en las membresías y en los cursos porque son muchos detalles los que hay que tener en cuenta pero bueno la proyección del bitcoin es que este puede ser un techo como pueden ver está en proceso de validación ya vamos a ver en las cajas y en el paso a paso se acelera si no lo hace si el precio hace aquí como un failure y durante esa onda 2 se alcanza el nuevo alto aquí viene de nuevo la entrada 1 aquí vendría de nuevo la entrada 1 está fuerte veamos algo más veamos el el dólar yen les cuento una un trade que tengo en el dólar yen fue fue muy interesante el tiempo pasa tan rápido no ya casi vamos a terminar el webinar bueno entonces 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 en este sell stop de dólar yen 110.59 con este los 119 y el y el take profit 108.8 es un trade en vivo todavía pero les quiero contar lo que hice el día de ayer entonces ayer estábamos en el mercado en vivo aquí yo les estaba comentando a mis clientes bueno esto estoy esperando que comience a bajar el dólar yen y que llegue hasta dónde hasta el 108.80 entonces 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 decimos bueno y usted ¿por qué cree eso? ¿cierto? es una gran pregunta y usted ¿por qué piensa que que esto va a pasar? ¿cierto? ¿por qué? ¿por qué esto va a pasar? ¿por qué el precio va a caer? ¿acaso usted tiene una bola de cristal en su escritorio y y le pregunta a la bola de cristal ¿bola de cristal hacia dónde vamos? ¿o tiene alguna práctica paranormal para encontrar el precio? por supuesto que no esto es algo que cualquiera puede aprender entonces les muestro el plan voy a ocultar aquí un poco las ondas y y les pregunto ¿dónde hacía rápido? ¿dónde están los niveles de compra y de venta? pues es muy fácil miren esto mirando a la izquierda esto no es nada de especulación uy aquí uy aquí por aquí por aquí por aquí ¿listo? eso es lo que tenemos en el pasado ¿cómo sabe usted que son niveles de compra o de venta? pues porque fue donde los institucionales compraron y vendieron aquí ellos compraron desde allá abajo aquí vendieron aquí ellos compraron aquí vendieron aquí ellos compraron ¿listo? hasta ahí muy claro entonces nosotros estamos en un nivel que los institucionales antiguamente utilizaron para la venta y dos veces y gracias al conteo de ondas que estamos buscando un movimiento más esto es importante ¿no? el conteo para mí es lo más importante y todos estos comentarios y todas estas estrategias van alrededor del conteo entonces aquí yo voy a adelantarme y ya les explico por qué voy a poner este círculo porque aquí ya estoy en el mercado en vivo ¿no? antes tengo fácil porque ya pasó pero aquí estoy en el mercado en vivo entonces lo que yo hice fue que les comenté a mis clientes listo esta línea roja que simplemente la estoy conectando aquí donde termino X voy a vender cuando el precio cierre por debajo de la línea roja en una hora entonces ayer estábamos en el mercado en vivo yo estaba grabando el análisis para mis clientes les dije mire aquí está cerrando pero como ustedes pueden ver en el trade que yo envié lo envié un sell stop en 110.59 es más abajo ¿sí? esta era la entrada 1 si hacemos el diagrama ¿no? esta era la entrada 1 y mis clientes les dije que entraran acá sell stop aquí ¿por qué? porque teníamos el dato de inflación el día de ayer y no había salido el dato de inflación entonces si el dato de inflación llegaba a salir presionando el precio al alza pues se hubiera subido y era un trade en stop garantizado ¿sí? entonces yo hice toda esa explicación y yo les dije miren es un trade de alto riesgo sin duda pero lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle un espacio al precio porque si sale la inflación y acelera la baja estamos en lo correcto por todo el marco y todo el contexto que llevamos ahí era más difícil ¿sí lo ven? cuando estar ahí en vivo y tomar esta decisión es más difícil por eso les digo que la entrada 1 es la más avanzada bueno pero ya vamos bien en el trade va perfecto yo lo tengo activo aquí tenemos el ABC entonces noten que en este momento está pasando entrada número 2 si la ven aquí perfecta al cierre esta velita es entrada número 2 se puede dejar el stop allá arriba por si acaso por si acaso no es todavía al final y necesita hacer algo como esto en ese caso sería aquí la entrada 2 ¿cierto? pero ahí está la entrada 2 la entrada 3 ¿dónde está? aquí en el low esta sería la entrada 3 la del principiante ahí estaría entrada 3 principiante ¿y qué pasa si uno hace la entrada 3 del principiante y el precio hace esto? lo cierra inmediatamente el principiante tiene que ser más nervioso o si no pierde su cuenta en dos días entonces si hace un hook si hace algo raro aquí se cierra de inmediato el trade pero el que hizo la entrada 2 pues ya tiene una gran ventaja aquí puede tomar si algo así pasa toma profits parciales puede hacer una cantidad de cosas y los que hicimos la entrada 1 que no muy perfecta porque era aquí pero le entramos un poquito más abajo por acá pues tenemos más ventaja ¿si ven? entonces entrada 1 tenemos ventaja entrada 2 tenemos ventaja entrada 3 no tenemos ventaja y es el de más peligro en términos de de tener la habilidad para cerrarlo rápido pero la entrada 1 es el más difícil de detectar la entrada 2 es relativamente fácil y la entrada 3 pues es muy fácil ¿si? esto esto hasta va hasta una persona que no tenga nada de experiencia lo puede hacer si yo le digo mire si el precio está subiendo y el precio cae retrocede no hace un nuevo alto y cae debajo de este venda o sea con esa explicación que acabo de hacer ya le creé una estrategia de trading a una persona y si el precio le rebota aquí pues sálgase y si el precio le acelera mantenga ya listo su estrategia de trading ¿cierto? entonces noten que esa entrada 3 es la más fácil ya si yo les digo bueno la entrada 1 es acá en el techo esto si necesitan ustedes es el entrenamiento completo y la experiencia y en la práctica esta es la más difícil y esto es algo que todos todos tienen que llegar para mí ese es el trade profesional ¿no? cuando yo tengo un nuevo cliente y me reúno con este cliente y miramos y me muestra sus estrategias con base en sus entradas uno sabe en qué nivel se encuentra ¿no? y ustedes ya también lo van a poder detectar traders el tiempo pasa volando ¿no? esto se pasó muy rápido pero si ustedes quieren seguir conectados con esta fantástica información de análisis en vivo de cursos de una cantidad de información artículos que publicamos todos los días educativos para que cada día tengan ustedes un una fortaleza nueva todos los días debemos aprender algo nuevo visiten club de capitales donde tenemos recursos pagos recursos gratuitos como los artículos también en el canal de youtube que encuentran el link aquí en la parte superior les tengo dos cursos fantásticos uno es el curso BWAP donde les enseño el precio institucional y el otro curso es el del volume profile que son dos clases pero fantásticas he tenido muy buenos comentarios del curso así que los invito a que lo revisen a que lo estudien son dos clases que deben ver varias veces traders es un placer compartir con ustedes este análisis les deseo éxitos en todos sus trades tomen decisiones con cabeza fría 100% técnicas y cada vez deben ir aprendiendo más cosas y más cosas para mejorar en su trading que tengan un excelente resto de día y nos veremos muy pronto todo